Rápida recorrida por el mundo del fútbol. Nos metemos en la previa del torneo de primera división con una noticia rutilante que tiene que ver con el ofrecimiento concreto del Bayer Leverkusen de Alemania para llevarse al goleador de River, a uno de los goleadores que tiene el fútbol argentino. Y cómo decirle que no a semejante cifra. Porque River dijo que el jugador podría estar en los planes del Bayer Leverkusen pero tendrían que ejecutar la cláusula de rescisión tasada por el club millonario en 24 millones de euros. Hasta los 16 estaría llegando 18 el Bayer Leverkusen con lo cual de todos modos es una cifra para no descartar y al futbolista obviamente lo seduce o le seduce el hecho de jugar en Alemania en un mundo que es totalmente distinto a la propuesta que por ejemplo hace meses había recibido del fútbol chino. River se encamina hacia el debut en la Superliga enfrenta a Temperley el próximo domingo a las 20.05 con equipo que prácticamente está en la cabeza de Marcelo Gallardo incluiría solo una modificación el ingreso en la titularidad de Enzo Pérez reemplazando a Carlos Ausqui. Pero volvemos al tema del día de ayer y al que puede ser el desencadenante en estas horas. ¿Se va o no se va a Lario? Escuchamos al futbolista. Sé lo mismo que ustedes porque es un tema de club a club así que es cuestión de una negociación y nada, a esperar nada más. O sea, todavía vos no te ha llegado ninguna oferta concreta. No, no, sí, la oferta está, es real. A ver, a mi representante le llegó, me comunicó a mí es algo que lo hablamos y te digo la verdad es algo que nos interesó pero bueno, como te dije antes es todo a partir de una negociación y es cuestión de esperar nada más. Lucas, ¿hablaste con Gallardo? Sí, con Marcelo hablé ayer que le comenté que en lo personal le quería contar que había una oferta pero para que él se entere y que se entere de mi boca y no después a través de una red o por la radio entonces preferí que se entere solamente para decir que había una oferta nada más que eso.